Es común que busquemos un buen consejo de un especialista en determinado tema. A continuación, compartiré contigo un mensaje del equipo de Sexo Luego Existo a propósito del autoerotismo. La masturbación, correctamente llamada autoerotismo, tiene ventajas que la relación sexual en pareja no nos puede dar, tales como observar y conocer detalladamente nuestro cuerpo y su respuesta sexual. Por su parte, la relación sexual de pareja tiene ventajas que el autoerotismo no nos puede dar. Por ejemplo, dar y recibir caricias y reforzar la intimidad y los lazos afectivos. Ambas actividades nos proporcionan placer, por lo tanto el autoerotismo no es un sustituto del erotismo en pareja, sino representa una opción más para la vivencia erótica de cualquier persona, casada, soltera, con pareja o sin ella y de cualquier edad. Se puede practicar de manera individual o en compañía de la pareja. A continuación, la doctora Laura Flores responderá algunas dudas del público. Gracias, Vero. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a ver una pregunta que nos hace una televidente en la calle. ¿Qué tan efectivo sería utilizar el método natural anticonceptivo para las mujeres que son irregulares en su periodo, ya que se rige por el conteo de días? Entonces, si eres irregular, ¿cómo saber qué día sí eres fértil y qué día no eres fértil? Este método que se conoce como ritmo calendario es muy poco efectivo para las mujeres que son irregulares. ¿Por qué? Porque utilizar este método del calendario habla de identificar los días del periodo fértil, o sea, los días de riesgo de embarazo, que son los días cercanos y el día de la ovulación. Y la ovulación en todas las mujeres se va a dar en un periodo aproximado de 14 días antes de la siguiente menstruación. Entonces, las mujeres que tienen periodos irregulares, que no saben cuándo van a menstruar, no saben si este ciclo va a ser de 28 días, de 30, de 35 días, pues, ¿cómo pueden calcular cuándo van a ovular? Si tienen que calcularlo, repito, 14 días antes de la siguiente menstruación. No recomiendo este método para las mujeres irregulares, porque aún en las mujeres que son regulares, tienen un índice de falla en el primer y segundo año de uso de hasta más de un 25%. Entonces, en las irregulares sería realmente mucho mayor riesgo. Vamos ahora con las preguntas que nos hacen amablemente a nuestro correo de Sexo Luego Existo. Tenemos aquí una pregunta de una señora que dice, mi hija de 7 años me preguntó qué es un condón. Quisiera aprovechar para abordar el tema de los cuidados en sus prácticas sexuales futuras. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, lo primero que se tendría que hacer es agradecerle al hijo, en este caso a la hija, decirle qué gusto, manifestar el gusto o el agradecimiento por que se acerque a este tipo de comunicación. Qué gusto que me haces esas preguntas. Qué bueno, mira, déjame platicar sobre esto. Si esto ya pasó, lo doy por hecho, pues, esta pregunta sobre el condón, cómo decirles a los hijos que se quiere hablar con ellos, bueno, oye, me encantaría platicar contigo sobre lo que hablamos el otro día del condón y algo más sobre el mismo tema. Cuando quisieras, lo hacemos hoy en la tarde o mañana en la noche. O sea, hay que darles a los hijos la opción de que elijan, porque los papás muchas veces elegimos y decimos, ahorita quiero hablar, llámeme de valor. Y entonces, a lo mejor los hijos están cansados, aburridos, viendo la televisión, jugando, leyendo, no sé, algo. Y llegamos nosotros a ver, quiero hablar contigo. Les estamos interrumpiendo de algo y eso los pone de mal humor. Cuando de por sí hablar sobre sexualidad es un tema un poquito difícil. Entonces, tendríamos que decirle, quiero hablar contigo sobre este tema o sobre lo que hablamos, cuando te parece mejor darles a elegir dos momentos del día o del día siguiente para esto, ¿no? Otra pregunta que nos viene aquí dice, mi novio se niega a tener relaciones sexuales con condón. ¿Existe alguna técnica para negociar que lo use? Pues técnicas como alguna receta de cocina o alguna cuestión así que nos vaya, que aseguremos que va a dar resultado. Es muy difícil porque estamos hablando de personas, de voluntades, de conductas y de ideologías. Pero sí habría que usted armarse de conocimiento y de fortaleza y decir, yo no lo voy a hacer sin condón. Y entonces hablar y decir, me encantaría tener relaciones contigo, me interesa, me gustas, me atraes, tenemos una bonita relación y me gustaría que esto fuera bien, pero definitivamente yo quiero cuidar mi vida. Piensa que tú también la estarías protegiendo porque puede ser que tú no sepas de alguna infección que tuviste y pudiera ser que yo hubiera tenido alguna infección sin saberlo. Estamos en este riesgo, ¿no? Entonces la protección no es solamente para mí, es una protección para los dos y creo que habla de cómo cuidamos nuestra vida. Para mí es importante cuidar la vida porque yo quiero un futuro contigo o quiero un futuro de mi vida sano, ¿no? Agradecemos todas las preguntas que nos hacen. Recuerden que siempre las diremos de forma anónima. Y vamos ahora a la sexualidad en letras. Recuerden que siempre las diremos de forma anónima. Bueno, pues estamos hablando de las prácticas de riesgo en los adolescentes y hace rato comentamos algo del sexo seguro. Entonces mencionábamos algo de los fluidos, doctora, y hay que especificar. Cuando hablamos de fluidos, ¿hablamos de fluidos vaginales? Sí, secreciones que vienen de vagina, que son cérvico-vaginales, pero más, les podemos decir, todo lo que venga de vagina, las secreciones vaginales y en el caso del hombre, las secreciones que vienen de pene, o sea, el semen y el líquido preyaculatorio. Les llamamos en general fluidos sexuales porque vienen de los órganos sexuales. Y entonces, esta práctica del sexo seguro, se puede tener cualquier tipo de contacto entre dos personas, cuidando dos cosas. Es eso, el que un fluido tenga contacto con una mucosa, porque las mucosas del organismo son la puerta de entrada del VIH en este caso. ¿Dónde tenemos mucosas? Es muy fácil recordar, ojos, nariz y boca, tenemos mucosa, genitales y zona anal. Entonces, si yo cuido que las secreciones sexuales de mi pareja no estén en contacto con mis ojos, nariz, boca, genitales y ano, eso me puedo prevenir de VIH y algunas otras de las infecciones. No de todas, ¿eh? Por ejemplo, cuidar, no sé, se me ocurre, un chisgueta de semen en el ojo. Claro, claro. Hay que cuidar eso. Sí, sí, en la nariz, en genitales, la secreciones, la práctica del sexo oral, que se llama cunilingus, boca vulva, por ejemplo. Y, bueno, la realidad es que la relación sexual tiene humores, colores y sabores por todos lados, ¿no? Y entonces, de repente, puede haber dedos en vagina y luego me talló el ojo, me talló la nariz, este, no sé, lo mismo en contacto con semen. Pues, mire, ¿esto es tan importante como utilizar anticonceptivos? Definitivamente. Y en esta cuestión de utilizar anticonceptivos, tendríamos que decirles a los hijos desde partir de la pubertad, desde que ya están en riesgo de un embarazo, ya tendríamos que decirles. Y a los jóvenes se les empieza a hablar de anticonceptivos cuando los dice el papá, yo le voy a hablar o la mamá, cuando yo sepa que ya tiene relaciones. Y en esa primera relación, antes de que me diga o que yo sepa, si es que creo que voy a saberlo, se puede embarazar. Pero si los hijos no nos van a pedir permiso, así que más vale hablarles después, digo, antes y no después, ya para qué. Bueno, pues vamos a un corte comercial, no se vayan, regresamos.